Recuerdo aquellas noches de interminables conversaciones Y la primera cita que me convirtió en el ladrón de un beso Todas las canciones que nos dedicamos con gran sentimiento Son solo algunos momentos de nuestra larga lista de recuerdos Fue pasando el tiempo y este querer se volvió tan inmenso Inmenso como el cielo y como el mar al que hicimos testigo El día que juramos que nuestro amor sería eterno Y Dios tomó su mano junto a la mía y bendijo el momento Enamórate de nuevo de mí Vuelve a sentir mis besos que yo siempre viviré para ti Nunca dudes de eso Enamórate de nuevo que yo vaya a darte los besos que me hicieron falta Acompañados de un millón de caricias para que nunca se apague esta llama Vamos a enamorarnos de nuevo como dos niños en el colegio Vamos a enamorarnos de nuevo como dos niños en el colegio Vamos a enamorarnos de nuevo como dos niños en el colegio Vamos a enamorarnos de nuevo como dos niños en el colegio Vamos a enamorarnos de nuevo como dos niños en el colegio Para mi tía Isabel Allá en Orlando Romita 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 Vamos a enamorarnos de nuevo Como dos niños en el colegio Vamos a enamorarnos sin miedo Con los dos locos de aquellos tiempos Marcos y Usaida Marín Vamos a enamorarnos de nuevo Como dos niños en el colegio Vamos a enamorarnos sin miedo Con los dos locos de aquellos tiempos Gracias por ver el video